Hola, buenos días. Soy Abuela Choli. Para los que me conocen y los que no me conocen, que ya me van a conocer, me presento. Les quiero agradecer de todo corazón todas las inscripciones que he tenido y les espero tener muchas más. Miren, así tengo más admiradores, más seguidores. Bueno, hoy les quiero presentar un postre de gelatina de mosaicos. Acá está mi amiga, venís para acá. Mi amiga ella es de México, somos muy amigas, entonces ella quiere, va a hacer algo de México, ¿no? Yo le dije que me gustaría presentar un plato de México. Bueno, acá mi amiga se va a presentar. Hola a todos, mi nombre es Gema, yo soy de México y pues sí, ya como dijo la abuela Choli, somos amigas y el día de hoy yo voy a participar con ella haciendo una gelatina de mosaico que realmente es muy fácil de hacer, tiene muy poquitos ingredientes y bueno, siempre es un buen postre para disfrutar en familia, ¿verdad? ¿Cómo lo usan en México? ¿Para qué lo usan? Normalmente en México en cumpleaños se hace un pastelito y se acompaña con gelatina. Ah, qué bueno. Es de... Sí, y esto no es nada caro, entonces toda la gente puede hacer sus gelatinitas y las hacen de diferentes formas, pero pues el día de hoy vamos a hacerlo de mosaico. Bueno, vamos a utilizar todos estos ingredientes. Una taza... Una taza de leche, leche condensada, leche evaporada y en este caso son estos tres sabores de gelatina que es fresa, limón y naranja. Esto es para los colores, que bueno, más adelante van a ver el resultado. Y para las tres leches vamos a utilizar gremetina conocida en México, aquí es gelatín, pero básicamente es para poder endurecer la gelatina y quede consistente y rico. Y esto es el... Y este es el bol que vamos a utilizar para que nos dé la forma y pues para poderlo desmontar y dar una bonita presentación. Bueno, a manos a la obra. Muy bien. Bueno, ¿qué necesitamos? Para hacer las gelatinas es seguir las instrucciones de la caja. En este caso es gelatina canadiense que es para medio litro de agua y nosotros lo vamos a hacer con 350 mililitros para que quede durita y poder hacer cuadritos. Vamos a comenzar preparando la gelatina de frutilla. De frutilla en Argentina. ¡Frutilla! Y fresa, ¿verdad? Entonces necesitamos poner... seguir las instrucciones de la caja y aquí son 250 mililitros de agua caliente. Y vamos a poner la gelatina del sobrecito. Y aquí la bolacholí me va a ayudar a disolverlo. Tiene que quedar bien disuelto, que no quede abajo impregnada como el azúcar. Vos decime cuándo más o menos te parece, porque acá le acertas ojos. No, no, no. Está bien. Entonces, ya que está disuelto, vamos a ponerlo en un molde en el que después podamos removerlo para hacer los cuadritos. Vamos a agregar agua fría alrededor de 100 mililitros para hacerlo de 300 y nos quede durita. Por lo mismo que les comentábamos, que acá en Canadá la gelatina es muy suave y necesitamos que quede muy durita. Bueno, y ahora para estos dos vamos a hacer el mismo proceso. Este agua caliente necesitamos... Bueno, ya están listos los tres sabores. Ahora los vamos a colocar en la heladera más o menos una hora. Una hora o cuando esté listo que ustedes puedan tocarlo y esté la consistencia durita. Bueno, ok. Vamos a ponerlo en la heladera. Entonces ya tenemos las gelatinas en el refrigerador o en la heladera en Argentina. Pero vamos a continuar con las tres leches para cuando esté listo. Y para la grenetina o aquí en Canadá se encuentra como gelatín. Este la vamos a disolver en 200 mililitros de agua porque cada sobrecito necesita 50 mililitros. Y lo vamos a hacer con 200. La cosa es que necesitan alrededor de 30 gramos de grenetina para las tres leches. Y para eso la vamos a humedecer, a humectar. ¿Es el nombre? Aquí no somos profesionales. Bueno, no soy profesional yo. La bola de Cholicín. Pero vamos a humectarla. Para después, gracias, poder hacer las, la consistencia de las tres leches. Me doy una. Luego la otra. Sí. Yo nunca lo sé. Viste, ahora, bueno. Viste, siempre se aprenden cosas nuevas. Yo con mis amigas aprendo bastante también porque como ellas son de otros países, tienen otras costumbres y usan diferentes cosas de Argentina o de Canadá. Bueno, ¿está bien así? Sí, ahí ya está humectado. Vamos a buscar que las bolitas como estas queden bien disueltas y quede esta consistencia para que nos ayude después con las tres leches. Estas tres leches que ya las habíamos mencionado, las vamos a vertir en la licuadora junto con la grenetina para que nos quede la solución para nuestra gelatina de mosaico. Entonces, así debe de quedar humectada la grenetina, como ustedes pueden ver. Esto está bien, bien humectado. Sí, abuela Chori tiene que mirar porque abuela Chori tiene mucho que aprender también. Aprendo de México, aprendo de otra gente y también miro videos de videos en YouTube también, ¿no? Así que, claro. Sí, es una gran cosa. YouTube realmente le agradezco a las personas que inventaron YouTube. La grenetina después la vamos a pasar al microondas por periodos no muy largos porque esto puede hervir y derramarse. Entonces, es por periodos de cinco segundos en cinco segundos hasta que veamos que queda una consistencia líquida y no como esta, ¿ok? para vertirlo en nuestra licuadora. Vamos a hacer para nuestro molde un pequeño truco. Cuando hagan gelatinas, este... Nosotros los mexicanos siempre inventamos cosas para no trabajar más o no salgan más. Entonces, con una servilleta y aceite vamos a ponerle a la servilleta para engrasar nuestro molde. Bien, ahí ya tenemos el aceite en la servilleta. Este es aceite de olivo, pero pueden usar el que ustedes tengan. O si tienen aceite en aerosol, también es muy fácil. Aquí lo pasamos por todo, todo, todo el molde para que a la hora de desmontar o cuando ya esté lista, no se quede nada en el molde y salga muy bonito todo. Y ahora después lo tenemos que llevar en la heladera. Sí, el truco es que después de estar engrasado todo el molde, lo vamos a poner en la heladera para que... O en el refri, como decimos los mexicanos. Este, en el congelador, para que el aceite se haga durito o se vuelva parte del molde y nos ayude a desmontar muy bien. Bueno, ¿ok? Ese es el truco, llevarlo después de engrasarlo a la heladera. Ok, entonces vamos a hacer la parte de las tres leches para la gelatina. Aquí ya pasamos la grenetina en periodos de cinco segundos en el microondas. También la pueden hacer a baño María y tiene que quedar así, líquida. Ok, entonces vamos a poner la leche condensada. Evaporada. Vamos a poner la grenetina, gelatina aquí en Canadá y la leche. En este caso tenemos una taza de leche, pero vamos a echar poquito menos para que sea un poco más rápido el proceso. Pero la receta, los ingredientes, cantidades es para una taza. Vamos a licuar. Abuela Cholín, desperta. Bueno, vos me despedimos. Bueno, acá lo hemos sacado de acá adentro, lo pusimos ahí, lo cortamos en cuadritos, como pueden ver, y ahora vamos a seguir con los otros. Bueno, a ver, poné todo ahí y después, este, ahora le vamos a mostrar cómo lo sacamos. Sí. Muy bien. Ahora los cuadritos. Y estos, desde el molde podemos hacerle las rayitas. Como ya les había comentado, esta gelatina canadiense no tiene tanta consistencia, pero no sirve. Entonces quedó así, le hacemos los cuadritos, lo movemos un poquito y luego lo bajamos para terminar de picar o de hacer los cuadritos. Pueden ver, aquí salen así y luego los vamos cortando para obtener los cuadritos y los regresamos para allá. Todo esto para en nuestro molde. Me quedó más bonito. Este, los ponemos, la idea es que queden estos cuadritos así, de diferentes colores. ¿Ok? Entonces ahora los ponemos a regresar con su color y seguimos con el siguiente. La frutilla. La frutilla. La frutilla. O la fresa. Frutilla. Frutilla. Estamos aprendiendo español argentino. ¿Argentino? No sé si está. Esto va a quedar de muchos colores. Sí, colores. Vamos. Entonces, sí, se ve muy bonita. Sí. Tenemos los cuadritos. Con la cuchara. Si ustedes prueban con alguna otra marca de gelatina, posiblemente pueda quedar un poco más, con una consistencia diferente. O pueden usar algún poquito de grenetina para que quede más durita. Durita, pero bueno, esto es lo que tenemos y... Lo que tenemos, lo hacemos. Claro. Eso, como decía mi mamá siempre. Hay que saber hacer las cosas, cocinar con lo que uno tiene. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a sacar el molde. De la heladera. De la heladera. Bueno, mejor dicho, lo pusimos en el freezer, porque está bien, bien frío. Entonces, aquí ya está listo, está engrasado para que no se pegue la gelatina y vamos a poner poco a poco todas las gelatinas de colores, intentando que quede mezclado para que cuando esté la otra, para cuando le pongamos las tres leches, se noten los colores. Ah, la va mezclando así. Sí. Una capa de un color, otra capa de otro. Ajá. Ahora. Oh, aquí se nos fue todo el verde, pero no pasa nada porque luego lo podemos mezclar. Mezclarla ahí. O la Choli siempre poniendo la mano. A mí la Choli acostumbra a trabajar con las manos. Está bien, están limpias. Ahora tenemos las tres leches que estábamos ya, estábamos listos y vamos a vertirlo todo, 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 todo con nuestros cuadritos. Así, que quede muy bonita, poco a poco. Y esta mezcla la vamos a llevar a refrigeración alrededor de una hora, media hora, para que esté lista y podamos enseñarles cómo es que quedó. Bueno, un corte, una quebrada y volvemos. Bueno, acá ya está, lo sacamos de la heladera, así quedó. Y ahora hay que desmoldarlo y comerlo. Pero ahora es el turno de mi amiga. Desmoldarlo. Muy bien. Yo recomiendo siempre con manos limpias presionar un poquito para que vaya despegando las paredes del molde. Y no vayamos a tener ninguna sorpresa, ningún problema. Entonces presionamos un poquito toda la orilla y por el centro para que vaya despegando. Si se alcanza a ver cómo se ve la separación del molde. Y no es si no los separas, ¿no? Con un cuchillito o algo, no, ¿no? Pues si es un molde cuadrado o de una sola pieza, sí, también se puede. Bueno, vamos a ver. Entonces, es la hora de la verdad. Se pone en lo que vayan a desmontarlo y hay que darle la vuelta. Ok. Ahora está listo. ¡Wow! Ok. Vamos a darle la vueltita. Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Aprobamos! Lo cortamos. Me queda mi amiga. La abuela Choli no quiso cortarlo. Ah, no, 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 no. Si se rompe vos. Vos sos la culpable. Bueno, bueno. No, mi amiga tiene mucha experiencia. Solo en las fiestas de mis... De los niños, de sus hijos, siempre corta. ¿Se puede ver? ¡Qué bonito! El centro. Miren cómo quedó. ¿Ven? ¿Cómo queda? Qué bonito. Lindos colores, ¿no? Sí, es muy bueno. Qué linda esta gelatina. El sabor. Creo que es la mezcla de los sabores. Sí. Sí se mueve. Sí se mueve. Falanrabana es. Está listo. Bueno, ahora vamos a probarlo. A ver cómo salió. ¿Te gustó la abuela Choli? Está riquísimo. Entonces, la próxima vez cuando... Hagamos una torta. Voy a preparar esto para acompañarlo también como vos lo haces, ¿no? Claro que sí. Ahora, brindemos... Un momento más importante. Salud. Y les deseo... Bueno, con esto ponemos fin a este video. Espero que les haya gustado, que lo preparen. Déjenme en sus comentarios. Suscríbanse, me están ayudando mucho. Quiero agradecer a todos de diferentes países, de Costa Rica, México, España, Argentina principalmente, que estoy teniendo muchos seguidores. Y les deseo de todo corazón, que todo vaya bien. Y hasta el próximo video. Chau, chau. Bye, bye. Y bendiciones. Chau. Salud. Salud. Viva Argentina. Y México. Y México.